En Unboxing Toy Convention, juego amigos, una vez más estamos aquí en Unboxing Toy Convention. Yo soy Ricardo Méndez y vamos a hacer un unboxing, porque aquí está Lenin conmigo. Hola. Hola. Cuéntame, traes cosas de tu colección, o sea, esto tal vez se pueda conseguir aquí, pero esto lo traes tú aparte. Sí, lo traigo yo aparte. Ok, ¿con qué vamos a empezar? Con esta figura de los increíbles. Tenemos a Rocandy, la mujer increíble, bueno, la señora increíble, Plastikirl. Sí. Pues vamos a darle, ¿tú lo quieres saber? Sí. Dale, 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 vamos. Vamos a comenzar a abrirla, no, adelante, es tu figura, ¿o quieres que yo lo haga? Hazlo tú. Muchas gracias, bueno, pues entonces tenemos acá la serie Rocandy de Funko, que es muy, muy, muy bonita. A mí, en verdad, me encanta la escultura, sobre todo, de las figuras, ¿no? ¿Tú qué opinas? Opino que es una muy buena escultura y que para esta secuela el marketing regresó con todo. Sí, cómo no, pues, ¿cómo últimamente pasa con todas las figuras? Bueno, aquí tenemos a, ni más ni menos que a la figura Rocandy de Elastigirl. Pero vean qué bonito está el, sobre todo el color negro, ¿no? O sea, cómo brilla esta pintura que da la ilusión de vinil, que sería lo que sería el traje original, ¿no? Bueno, si fuera un personaje real, sería botas de vinil, ahora sí que el soncillo de vinil, los antifaces y este color lo da muy bien. ¿Qué opinas? Pienso que es una figura excelente. Muy, muy bonita. Bueno, pues, aquí tenemos a la señora increíble que, ay, quédate de pie, eso, esa, esa, se quedó de pie. Ok, ¿qué más tenemos? ¿Qué más nos estás mostrando? Esta figura de Blade Runner, yo por mucho tiempo busqué figuras de Blade Runner, porque yo que estudio cine, es una de mis películas favoritas del género de ciencia ficción, y no hay mucho como marketing hacia la película. Funko sacó algunas figuras, pero no hay mucho, la verdad. Sí, y bueno, es una película que ahora es de culto, pues, Blade Runner se estrenó, ¿qué? en 1981, 82, basada en una novela de Philip K. Dick, en un cuento de Philip K. Dick, que la verdad ha sido la inspiración de muchas otras películas de ciencia ficción, y bueno, llevada al cine por Ridley Scott de manera impresionante. Y a ver, bueno, hablando un poco de, a ver, ya que estudia cine, cuéntame, supongo que has visto todas las versiones de Blade Runner, de la original, no, no hablemos de la nueva, sino de la original. Por ejemplo, la primera versión, que fue la que vimos y durante muchos años estuvo en el cine, es la que incluye la narración de Dehar, pero la nueva versión, el corte del director, ya no trae la narración y te cambia un poco la jugada. ¿Cuál te gusta más? A mí me gusta más que lo expliquen todo, lo original, debido a que en la otra, si no prestas mucha atención, te pierdes un poco. Y además el final como que te sugiere otra cosa de la otra versión. Ajá, y se contradice, en esta secuela se contradice. Sí, ¿verdad? Depende de la versión que veas. Sí, o sea, la secuela Blade Runner 2045, no es 49, ¿verdad? Sí, 2049 es para los que vieron el corte original, no la versión del director. Sí, es para ellos. Y aparte yo siento que en esta secuela nos timaron. Yo también creo eso. Digo, finalmente, ¿cómo superas algo como la Blade Runner, no? O sea... Exacto. Aun cuando sea el mismo equipo, el mismo director, y además ni siquiera lo dirigió Scott, estuvo ahí produciendo, pero... Ah, ¿cómo lo superas? Eso es muy complicado. Ajá. Siento que quisieron hacer un blockbuster de verano, y no les salió, y no recuperaron de nuevo las ganancias, como cuando se estrenó el original, y todo su plan valió queso. Acuérdate, el máximo de un cineasta es, todo está en el guión, y sin la inspiración o las ideas de Kadik, pues está muy difícil, ¿no? No, el hombre en verdad era un iluminado, ya tira aquí a Elastigirl. Bueno, pues vamos a abrir la figura. Esto es una figura de Deckard, de Blade Runner 2049, pero este es Neka, y Neka también hace unas esculturas bellísimas, ¿no? Sí, hace unas esculturas bellísimas. Vamos a darle apertura. ¡Oh! Pero está totalmente sellada. Entonces, ¿realmente la quieres abrir? Sí. Bueno, pues le pidemos ayuda a My Little Friend. O sea, aquí está. Hi, hello to my little friend. Mi herramienta en boxeadora. Vamos a hacerlo con mucho cuidado para que no haya daños mayores. Y, pues aquí tenemos la apertura de la figura de Deckard, que, este, bueno, después de la racha que tuvo Harrison Ford, bueno, después de hacer Star Wars, que inmediatamente fue un éxito, pero después uno se pregunta, ¿y cuál es el siguiente trabajo? Su siguiente trabajo, pues también, aunque fue una parte pequeña, fue muy importante, que fue este Apocalipsis. Bueno, Apocalipsis Now, de Francis Ford Coppola. Y luego ya llega Indiana Jones, y cuando llega Blade Runner, la consagración de Harrison, ¿no? Sí, exacto. Él es un gran, gran actor. Tengo un poco de miedo de qué vayan a hacer con su siguiente película de Indiana Jones. Pues mira... La última fue una jalada. El reino de la cabra de cristal, la olvidable, como le dicen muchos, pues, digamos que pueden hacer lo que han estado tratando de hacer con Terminator. Cada una niega la anterior, ¿te has dado cuenta? Sí. Terminator 3 ya no existe a partir de Terminator 4, ¿no? Ajá. Y luego, esa última Genesis, que a mí me gustó realmente, a mí sí me gustó Genesis. Ajá. Dicen, no, 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 no está buena. Entonces, ahora dicen que la que están haciendo, con Linda Hamilton, dice, no, esta va a ser la que va a borrar toda. O sea, es Terminator, Terminator 2 y la más reciente. Ajá. Ya no existe. Es una jalada eso. Vamos a tratar de sacar a Deckard de su prisión de plástico. Y, como decimos en el mundo del coleccionable, le quitamos la de esta del pan. Ajá. Y, a ver, ayúdame a sacarlo porque está un poco duro el blister para que, este, no, no, la figura, porque a mí me da miedo de repente sacarle. Como no es mía, si algo le pasa o algo, pues ya, responsabilidad del dueño. Ahí está. Ahora, pues, normalmente las figuras las sacas, las dejas en su empaque, ¿cómo las disfrutas? Las saco del empaque, normalmente, y las exhibo. Aquí viene Deckard, los puntos de articulación de NECA. Aquí lo importante con NECA siempre es la escultura del rostro. La escultura es muy detallada, muy clara y, este, bueno, el detalle aquí de la chamarra es como de vinil. Tiene los puntos de articulación reales, aunque, si es la escultura, está como jorobado, ¿no? Ajá. Y, bueno, tiene accesorios. Estos no los vamos a sacar porque se puede perder, pero, bueno, tiene aquí su pistolita. Exacto. Que es lo que estamos viendo ahorita en pantalla. Y, bueno, esta es la versión grande, la versión mayor de un Deckard que, volvemos a lo mismo. Quien no haya visto la película, es algo muy recomendable, es una obra de ciencia ficción bien interesante, aunque puede parecer un poco lenta porque la narrativa de esa época era un poquito más lenta, más relajada, pero, bueno, es una película que vale mucho la pena. Y esta otra, también véanla, pero quédense con la original. Ajá, quédense con la versión original. Y, bueno, ¿qué más es esto de los Cheetos Shot? Es mi colección de tazos, a través de los años. A ver, muéstranos tu colección de tazos. A ver, vamos a mover esto. Y, bueno, pues esta sí, dale tú, este... Ahora sí que, tú dale, dale, dale apertura a la, a la, a la, este... A la lata. Vamos a dejar, vamos a dejar, a dejar por acá. Y vamos a mover esto para allá. A ver, vamos a quitarnos a nosotros mismos de aquí. Y enséñame los tazos. Mira, nada más. Tenemos de todas las versiones. Dices, es tu colección de toda la vida, pero, pues más o menos, ¿cuándo comenzó esta? Ah, por 2008, 2010. Aquí podemos ver que hay tazos de los Simpsons, de mi villano favorito. Estos son de, este... El 20 aniversario de los tazos. Las figuras de The Looney Tunes. Aquí hay muchos de, bueno, más de mi villano favorito. ¿Y tú has jugado con estos tazos? Sí, algunas ocasiones. Hay unos goles que están cerrados. Es que, mira, me acuerdo cuando salieron estos. Con este corte así de, de... Se suponía que la parte alta era para que los lanzaras así. Y entonces ya los tenía, se los podía hacer. Ahora no lo voy a hacer. Y con estos, estos se tiraban así como si fueran matatena, me acuerdo. Y había unos, no creo que tengas por acá, pero había unos que tenían como una puntita abajo. Y entonces los ponías a girar. Ah, sí, sí, recuerdo a esos. Y están muy, muy padres. Te los encontrabas quebrados. Algunos. Oye, este de La Mujer Maravilla está increíble. Este de, de la película Batman contra Superman. De La Mujer Maravilla está increíble. Este no lo había visto. Y aquí tienes de todo, ¿verdad? De, de, mira. La colección de tazos. Exacto. Pues mira, vamos a, a darle aquí, este, tus figuras. Ay, no te caigas, dejar. Ese es un problema, siempre poseerlas. ¿Les pones bases o, o los dejas así hasta? Así. Así. ¿Les pones el punto para que no, no se caigan? Exacto. Bueno, vamos a dejarlo aquí en el piso. Y vamos a darle una muestra total a la, a las cosas que nos has traído, amablemente Lenin. Para que, este, pues todos los juegos amigos en casa lo vean. Pues muchas gracias Lenin por traernos, eh, tu colección para mostrar. Sí, próximamente. Ahí estarán visitando mi colección. Perfecto. Y para todos los juegos amigos que quieran venir. Todavía vamos a estar un rato aquí en la Unboxing Toy Convention. Pueden traer sus piezas. Pueden pedir que unboxemos las cosas que están comprando. Si es que así quieren, si lo quieren unboxear ustedes. Aquí tenemos algunas otras cosas que pudieran unboxear ustedes, si así nos lo piden. Y bueno, y si quieren que visitemos sus colecciones, no olviden enviar un correo a contacto arroba juegosjuguetesyecoleccionables.com para que nuestro equipo de logística pueda agendarles una cita. Y también ustedes puedan poner guapa, guapa su colección. Y todo esté muy, pero muy bonito. Lenin, una vez más, muchas gracias. De nada. Y bueno, nosotros seguimos aquí en la Unboxing Toy Convention. Yo soy Ricardo Méndez y no se despeguen de juegos, juguetes y coleccionables.